Buenos Días Gracias por ver el video 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 ¿Cuáles son los principales problemas que presentan? En este caso pues ya decía es un poco difícil en el caso del cepillado de estos niños pero tampoco es imposible Fíjate que el problema más grande que tienen es que se les produce una enfermedad periodontal padecen de ingibitis padecen de inflamación de los dientes de las encías perdón y caries, pero a veces estos niños casi no tienen caries, lo que tienen es problema totalmente periodontal. ¿Por qué? Porque como no hay un cepillado correcto, no hay masajes en la encía, entonces éstas se inflaman y sangran. Entonces es bien importante, por eso digamos el Waterpeak tiene como el chorro de agua y aire, entonces se introduce dentro de las partes intermedias de los dientes, entonces eso ayuda a la limpieza. Lo otro es limpiarles la lengua si lo permite el niño, pero si los acostumbramos desde temprano. Y la buena alimentación, si logramos en estos niños una buena alimentación, también darles mucha vitamina, porque ellos tienen falta de vitamina y también toman muchas medicinas que influencian en formar gingivitis o enfermedad periodontal, porque son medicamentos muy fuertes y determinados. Otra forma con que yo trato a los niños con discapacidad, si su discapacidad es leve, es una práctica de usar para quitar la estrés y los ansiolíticos. Yo uso ansiolítico, le mando media hora antes de llevarlo a la consulta y trabajo súper bien con ello. El ansiolítico, que es el verdadero medicamento que debemos dar para ir al dentista o tomar los adultos, que le tenemos miedo al dentista porque la verdad que casi todo el mundo es de larguito el dentista. Entonces debemos de acostumbrar también a los padres de familia con niños con discapacidad de llevarlos a los pediatras desde muy temprano para verles el desarrollo de su boca, porque también estos niños a veces tienen malformación en la oclusión, entonces hay que corregírselos lo más temprano para poderlo manejar. Si hace poco, digamos, o es muy poca esa práctica de llevar en este caso a los niños con algún tipo de discapacidad, pues donde el odontólogo tal vez pues no, digamos el padre de familia, uno pues lo ve un poco complicado, dos, pues todavía hay familias que le da como un poco de pena por decirlo así, es decir, voy a ver a mi hijo y que vean que tiene algún tipo de discapacidad, tienen el temor de que, ay, el fulano que va a estar ahí me lo va a menospreciar, se va a burlar de él y prefiero tenerlo dentro de la casa aunque tenga algún tipo de problemas. Eso es bien importante el tema que has tocado, sí, desgraciadamente hay muchos padres de familia como que no les gusta mostrar a sus niños con discapacidad, no les gusta integrarlo, hay una sobreprotección impresionante porque la verdad que es bien difícil pues para los padres de familia un niño con discapacidad, conlleva un montón de atención, gastos, todo, pero hay que sacarlos, no hay que encerrarlos, ellos son unos ángeles, no es porque te lo van a voltear a ver más, ya uno yo creo que en esta época sabe aceptar más a los niños con discapacidad como cuando yo era niña, digamos, yo me acuerdo en mi vecindario había una niña con discapacidad y los padres no la sacaban y yo he tenido pacientes que me llegan y que la mamá o el papá me dice ay doctora esto fue difícil para nosotros porque no lo sacamos de la casa, entonces empiezo a hablar con ellos, darle consejo porque la verdad que sí y sobre todo también a los niños con parálisis cerebral, para mí hay que llevarlos a terapia para que desarrollen fuerza en los músculos, hay que sacarlos de ese mundo de encierro en la casa, la sobreprotección, si sobreprotegemos a los hijos sin discapacidad creo que los padres se llenan de sobreprotección para los niños con discapacidad y a veces esa sobreprotección los aísla total del mundo y yo creo que en el mundo actual debemos integrar a la sociedad a estos niños y jóvenes con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantas formas de tratar, no hay que tener miedo los odontopediatras, estamos capacitados para atender niños con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad y sobre todo evitarles porque el niño pequeño sin discapacidad puede manifestarte que tiene un dolor en una muela, por así decirlo, estos niños no y aún la enfermedad periodontal da dolor, la enfermedad en las encías es dolorosísima y hay mucho sangrado, entonces mejor atenderlos a tiempo y son bien recibidos por cualquier odontopediatra, ahora en Nicaragua vemos un montón de odontopediatras, ya pasamos los 30, creo yo que antes éramos solo 5, pero ahora el relevo ha sido buenísimo y son excelentes. Entonces, hay que llevar al niño acostumbrado, así como lo llevas al pediatra médico, llevarlo al pediatra dentista. ¿Debe ser, digamos en este caso, estos niños un poquito más seguido o lo normal? Mira, dependiendo, si hay demasiada inflamación, yo consejo también a los padres cuando les lavan los dientes a los niños con discapacidad, darle masaje en la encía, pero podrían llevarlo cada 3 meses o 2 veces al año, pues por el gasto que ellos tienen, poderlo llevar 2 veces al año por lo menos a revisión, para ver cómo está su formación, cómo están erupcionando los otros dientes, si hay caries, porque la verdad que un dolor de muela es terrible, pues aunque yo sea dentista no quiere decir que no sé lo que es un dolor de muela. Bueno, doctora, para las personas que están interesadas en pasar consulta o llevar a sus hijos, pues en este caso a ustedes, ¿dónde la pueden localizar? O si tienen algún número de teléfono, pues que usted ahí tenga disponible y ellos la anoten. Mira, sos bandida. Me acabo de trasladar de clínica a un local que me siento mucho mejor y que una dirección bien conocida era la antigua casa de los Mejía Godoy, una cuadra arriba, en la mera esquina a mano izquierda, o si no, de Plaza del Sol, 2 al sur, una arriba. Nada más que esa cuadra es pequeña, me decía mi esposo que es como de 50 metros, porque no es los 100 metros, pero que... Y ahí estamos y el número de mi asistente, que siempre tiene que atenderlo a todos, es el 888-344-27 y siempre en pantalla está en los teléfonos para atenderlos con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora por este importante tema. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.